Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si has llegado hasta aquí es porque me imagino que estás interesado en el soldador que presento hoy. Su fabricante, GVDA, Guda para hablar así entre nosotros, porque si no se me lengua la traba, ha tenido a bien remitirme una muestra para que os la enseñe y le haga unas pruebas, así que eso es lo que le vamos a hacer. El instrumento se puede ver tanto en la página web del fabricante, junto con los demás aparatos de que dispone, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo, así como en la página de Aliexpress donde además lo podréis comprar. A mí me ha llegado así, en esta caja de cartón, segrafiada con el nombre de la marca y en su interior trae lo que estaréis viendo en pantalla, varias cajas conteniendo las distintas partes del soldador, así como los accesorios que trae consigo, perfectamente separados. En primer lugar, en el interior de esta caja nos trae el transformador alimentador, que se le supone una potencia de 65 vatios, pero que no creo que sean absorbidos todos por el soldador, imagino que será un poquito menos y para eso, cuando esté completamente frío, pues una vez caliente solo tendrá que mantener la temperatura indicada con pequeños consumos. Trae dos puertos de conexión, un USB de tamaño estándar con tecnología QC3 y otro puerto USB tipo C con PD, pensado para entregar más potencia por dicho puerto. En esta caja, bien impresa por ambas caras, nos muestra la foto del soldador y de alguna de sus características de las que hablaremos más adelante, por ello no es difícil adivinar qué es lo que trae en su interior. Su apertura deslizante nos muestra el propio aparato y, en el interior, acompaña su cable USB tipo C de conexión, de puerto C a puerto C, un pequeño tubo con una muestra de estaño, un pequeño manual que solo da para dos idiomas, el chino y el inglés, no os preocupéis los de habla hispana que os intentaré mostrar las principales funciones. Y un pequeño soporte para la punta del estañador y así tener un lugar donde apoyarlo si es que ya no contáis con otro en vuestro haber. Trae este otro estuche con cuatro puntas, además de la que ya trae el soldador, que nos valdrán para poder elegir la punta adecuada dependiendo del tipo de soldadura que fuésemos a efectuar. Son fáciles de cambiar. Y además creo que la resistencia calefactora viene instalada en cada una de las puntas. Sospecho que en su parte delantera, puesto que cuando empiezan a calentar, si tocamos con los dedos, nos damos cuenta de ello rápidamente. En estas dos cajas que nos faltan por abrir, nos encontramos como accesorio lo que en electrónica llaman tercera mano. Un soporte que contiene una pequeña esponja limpiadora para las puntas, nuevamente un soporte y estos brazos articulados con pinzas engomadas que nos ayudarán a sujetar, por ejemplo, una placa mientras efectuamos soldaduras en su superficie. Esto me parece muy práctico y necesario en muchos casos. A mí este aparato me parece una bomba, en el buen sentido. Me parece tremendamente práctico para hacer cosas que al final del vídeo os explicaré. Vamos ahora a hablar de su consumo. Como os he enseñado al principio, nos trae una fuente de alimentación de 65 vatios. Pero el consumo cuando lo encendemos y se encuentra frío, por lo que demandará más energía, se limita a unos 50 vatios más o menos. He llegado a ver algún pico con algo más, pero de cortísima duración, puesto que tarda menos de 5 segundos en alcanzar la temperatura máxima de 420 grados. El resto del tiempo demandará entre un 5 y un 10 por ciento de esa potencia para mantener la temperatura que le indiquemos. En su cuerpo nos encontramos con los dos botones que trae para indicarle las distintas funciones. La principal, la de ajustar la temperatura, la haremos con pequeños toques a izquierda o derecha. A la izquierda bajaremos la temperatura y a la derecha la subimos. Siempre de 10 en 10 grados, aunque esto es ajustable. Si dejamos pulsado el botón, hará los saltos de forma continua y rápida. Ya hemos visto que puede ir desde los 80 hasta los 420 grados centígrados. En su pantalla OLED, de gran contraste, podremos ver la tensión a la que se encuentre funcionando en cada momento, la temperatura en la que se encuentra y aquí la temperatura que le hemos indicado. La barra superior nos indicará en cada momento el tanto por ciento de potencia que necesita para mantener la temperatura fijada. Si queremos apagar o dejar dormido el estañador, podemos pulsar durante unos segundos el botón de la derecha y la pantalla indicará que se echa a dormir, bajando rápidamente la temperatura. Para salir de este estado solo tendremos que pulsar el botón de la izquierda. Para entrar en la configuración del aparato, tendremos que pulsar durante unos segundos los dos botones al mismo tiempo. En pantalla veremos las primeras opciones de configuración. La primera es la información sobre el voltaje. En la segunda le podremos indicar cuantos grados queremos que salte la temperatura por cada pulsación de botón que hagamos. Por defecto, el mío venía a 10 y así lo dejaré. La tercera es la temperatura de standby. La cuarta el tiempo de standby. La quinta el tiempo para dormir. Todas estas funciones están bien, puesto que no es la primera vez que mientras estoy soldando por culpa de una llamada telefónica o una visita inesperada, dejas de trabajar por un buen rato y se queda el soldador friéndose de calor por más tiempo del necesario. La sexta es el voltaje de trabajo, el cual parece ser que se puede ajustar. La séptima es el tipo de grados que queremos ver en pantalla, centígrados o Fahrenheit. La octava es la configuración del lenguaje. Como hemos dicho, sólo hay el chino y el inglés. La novena permite rotar la pantalla para que la información pueda ser visible para las personas zurdas. La décima opción no terminó de saber interpretarla y no he encontrado cambios tras marcar las dos opciones. Teóricamente es para apagar o encender el soldador una vez que se ha calentado. La opción 11 es para calibrar la temperatura del estañador, pudiendo subirla o bajarla. La última es para ver la versión del sistema. Comentaba al principio del vídeo que este aparato me parece una bomba y es que le he encontrado, además de la función típica de soldador en el taller de electrónica, la grandísima función de soldador portátil gracias a su alimentación de bajo voltaje. A lo largo de mi vida han sido varias las ocasiones en las que he tenido que soldar en lugares fuera de la comodidad del taller, como pueda ser subida a un tejado o directamente en el monte, donde no hay suministro eléctrico. Para ello tienes que echar mano de alargadores de cables muy engorrosos o estañadores de gas, que no terminan de gustarme por las posibles fugas de combustible por sus juntas y que cuando te hacen falta siempre están vacíos. Con este estañador y una powerbank, ya tienes estañador para trabajar donde quieras. Preferible una que tenga conector QC o de carga rápida, puesto que una de las que tengo yo, pequeña y sencilla, es válida, pero sólo me alcanza para soldar hasta unos 240 grados y en algunos casos puede ser escasos. No obstante, con una como estas no tendrás ninguna limitación. Lo que voy a intentar ahora va a ser comprobar con la cámara térmica la precisión con la que el estañador mide la temperatura de su punta. Hay que tener en cuenta que las cámaras térmicas a la hora de medir metales, sobre todo pulidos, tienen bastantes problemas con la precisión. Sería culpa de la cámara térmica, pero voy a intentar medir justo en la punta, que es de color negro mate, a ver si ahí somos capaces de conseguir una buena toma de temperatura. Para eso me voy a acercar bastante con la cámara sin quemar la cámara, porque cuanto más píxeles aparezcan en pantalla, mayor precisión va a tener la cámara térmica. Mira, pues lo estáis viendo aquí. Os voy a hacer una foto. salvamos, vemos que hemos puesto el estañador a una temperatura media de 320 grados. Espero que lo podáis ver ahí en pantalla. Y como os he dicho, efectivamente, la cámara térmica ha registrado perfectamente. Un momentito. 318, 300... Bueno, varía continuamente si me muevo yo un poco la cámara, pero vamos, que nada, que perfectamente, perfectamente válido. Bien, vamos a hacer ahora una prueba de ver qué tal maneja la punta del estañador el estaño. No todas las puntas agarran o sueltan el estaño de la misma forma. Y vamos a hacer una prueba con este cable, que creo que es de dos y medio de sección. Vamos a preestañarlo y a ver que si tiene la suficiente fuerza, pues eso, para darle calor, fundir el estaño. El estaño que vamos a emplear es un estaño de buena calidad, o por lo menos así lo tengo yo. Y vamos a emplear un poquito de flux, eso sí, del barato. Vamos a primero a darle un poco por aquí de flux. Y encendemos el estañador a unos 340 grados de temperatura. Ahí está. Vamos a probar a ver qué tal resbala el estaño por la punta. Uy, parece que muy bien. Aplicamos un poquito de calor al cable. Y vemos que sí, perfectamente. Para esta sección de cable no hay problema ninguno. Vamos a probarlo, se lo vamos a complicar. Vamos a probar este cable, que yo no sé si será de 4 milímetros, a ver si aparece ahora. Se aparece aquí en pantalla, que es el cable que se utiliza en placas solares a la intemperie. Así que bueno, es un poquito más gordo, a ver si lo suelda. Aplicamos un poquito de flux. Aplicamos calor. Aquí parece que le cuesta un poquito más, pero no, no, no. Ahora, 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 ahora sí hay buena transferencia de calor. Y ya funde por todo. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y a 340 grados. No hay ningún problema. Mirad, he terminado de estañar esta plaquita, que es un derivador de excedentes de placas solares. Y bueno, exceptuando estas soldaduras de aquí, que ya las tenía estañadas, el resto han sido efectuadas aquí con el estañador de guda. Y este es el resultado. Voy a fijarlo aquí para poder hacer unas tomas más de cerca. Y aquí la tenéis. Muchos dirán, bueno, pues no es algo para estar tremendamente orgulloso. Bueno, yo he de decir que no soy profesional aquí de la materia, me he quedado un simple aficionado. Pero bueno, yo creo que no está mal. Y de hecho, la plaquita ya le he comprobado que funciona. Así que las soldaduras, bueno, pues han hecho su trabajo. Esta no me ha gustado mucho como ha quedado. Le he cogido un poquito de asco. Así que la voy a retocar. Y a ver si no lo hago peor. Ahora sí. La limpiamos con un poco de alcohol. Bueno, y ahí queda. Lo dicho, no soy profesional, pero para un chambrinos como yo, bien vale. Nada más amigos. A lo largo del vídeo no os he pedido que os suscribáis al canal, que activéis las campanitas y que pulséis el like. Pero lo hago ahora. Con el vídeo he pretendido enseñaros el producto, mostraros sus características y espero con ello poder ayudar a quien se haya interesado en él. Recordad que en la descripción del vídeo os dejo enlace a la página web del fabricante. Nada más, que ya os podéis ir en paz y espero veros en la próxima publicación. Si estuvieseis suscritos, os llegaría automáticamente un aviso. Un saludo, sed felices.